y buenas mis niñas y mis niños qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a este canal y os voy a dar unos consejitos consejitos vale o mi punto de vista lo que necesitamos en nuestro neceser sí o sí o sea productos específicos que no pueden faltar en tu neceser dentro vídeo tengo que empezar diciendo que seguramente si es ahora voy subiendo vídeos cuando me apaño como pueda seguramente que a partir de ahora también me cueste un poquitín más así que yo intentaré seguir subiendo contenido ya sabéis que yo no quiero perder el canal por ningún motivo o sea para nada entonces pero bueno tengo trabajo que tenía trabajo hasta ahora pero no era trabajo tan de lunes a viernes ahora sí entonces pues oye estoy muy contenta el problema está en que voy a tener menos tiempo pero bueno lo voy a sacar de donde sea para poder estar con todas vosotras porque de verdad os quiero muchísimo y ahora vamos a lo que vengo yo voy a enseñaros este consejito bueno para hacer hoy el vídeo mejor dicho me ha dado la idea una amiga vale me dijo moni qué es lo que a ti no te puede faltar dentro de esto del make up mundo maquillaje tu neceser cositas yo vi la pregunta muy bien para poder hacer este vídeo hoy porque lo he visto muy interesante porque todavía bueno hay muchísimas personas que bueno pues no sabrían a lo mejor hacer un neceser básico no a ver con esto no quiero decir que tengáis que comprar justamente los productos que yo os vaya a enseñar de hecho tampoco deciros que son que sean mis favoritos que sí que alguno que otro favorito está dentro de evidentemente y os voy a dar opciones también de cara precios y demás para que no sean tampoco ni muy caros ni bueno que están muy bien que está al alcance de cualquiera de nosotras y ya está porque es que me enrollo sabéis qué pasa que os he echado muchísimo de menos pero bueno pues ya sabéis es que las cosas se complican cuando una menos se lo espera se complica la situación pero bueno en fin pero aquí estoy así que venga vamos allá voy a empezar con las bases bueno bases de maquillaje porque yo creo que empezaría un look por el base de maquillaje que siempre os digo que no primero hacer los ojos y yo lo hago como que todo lo contrario sí efectivamente pero bueno a lo que voy a ver yo personalmente hoy día a día o sea a mi diario realmente suelo meter estas cremitas tipo bb cream no tipo no son cremas bb cream estos de aquí sobre todo les estoy dando un uso increíble este o sea es que si le queda una gota es de milagrito milagrito este de garnier bb cream me encanta porque tiene también protección solar de cara verano es una opción estupendísima cuando quieres llevar un poco la piel unificada el tono y tal pero no sea tan como que no llevas base pero sí que llevas algo de hecho como veis esto es lo que me ha aplicado por eso os digo que me quedo un poquito y ya está tendré que reponerlo sí o sí y después tengo esta bb cream de garnier skin active medium es para combatir un poquito la grasilla de la piel deciros que me encanta pero sí que lo prefiero para de cara al invierno porque para el verano me da como que me saca un poco de brilli brilli en lo que es en la piel y no me hace tanta gracia sin embargo para el invierno que ya sé que viene fresquito la cara la tenemos más vamos que nos viene muy bien un poco de aceite así que estos dos de verdad yo os digo que no quieres maquillarte me parece perfecto pero productos así o estos dos o similares yo os recomiendo que siempre lo tengáis incluso en vuestros bolsitos porque siempre nos puede sacar de un apuro y viene muy bien ahora si hablamos de bases de maquillaje como tal os voy a nombrar dos pero a ver por por quizás por también para que podáis conseguirlo no y tal uno de ellos es mi favoritísimo lo he sacado tantas veces en este canal pero es que no puedo dejar de nombrar lo que es la del l'oréal infalible fresh wear 32 horas es este de aquí es el tono 200 es el que me viene a mí muy bien como veis ahí está en la tapita y deciros que a mí esta base es que es que me viene genial para mi rostro genial yo tengo la piel mixta tirando a grasilla pero hay en zonas que sí que tengo como sequedad y es que estaba así ni me reseca ni es un mate de decir guau que que es que necesitas hidratación total no es una base preciosa deja una p no es una base chula preciosa es la piel que se te queda cuando tú te lo aplicas una piel a ver estamos hablando de 10 12 eurillos yo lo cogí por amazon os sale un poco más baratillo o quizás con las ofertas 3x2 ya sabéis que nuestra nuestra empresa bueno bueno nuestra empresa ojalá fuera mi empresa mi página favoritísima maquillaje algunas veces lanza ofertas de 3x2 así que si os ha apetece probarlo yo os digo que nos va a defraudar y después tengo que nombrar esta base de maquillaje mate de teleplus que podría ser este o el full cover que tiene una botellita cuadrada cualquiera de ellas lo digo por si tú no te quieres meter en una página online para comprar tus productos pues nada en mercadona tienes unas bases que están muy bien en muchas tiendas bases que están mucho mejor de precio pero claro me quedo con esta pero bueno a lo que voy que lo tenéis más al alcance de vuestras manos en mercadona que no va a hacer la compra pues de paso pues te echas tu base una base de maquillaje siempre nos tiene que venir bien dentro de nuestro neceser porque oye tú a diario puedes utilizar ya os digo una bb green pero oye si vas a salir tienes un evento pues una base de maquillaje eso sí cuidadín con los tonos porque mercadona los tonos los tiene un poco complicaditos tiene son muy escasos y ya si me voy a por a por todo lo que tengo que tengo una mesa hasta arriba de cositas pero voy a intentar agilizar después de la base yo debería o creo que corresponde quizás decir polvos para sellar nuestra base nuestro maquillaje yo en mi caso como las bases que utilizo son mates no suelo sellarme el rostro o muy raras veces o quizás aquí un poquitín en la zona de la ojera o donde veas vean más brillitos quizás sí que podría sellar y tengo que decir que tengo que nombrar tengo más que diría que son mis favoritos pero he cogido estos tres tengo tres para enseñaros y bueno voy a empezar con techniques banana brick estos de aquí os tengo que decir que son unos polvos muy finos algo de colorcillo pero como que muy poquitos o sea tienen muy poquito tono lo que los polvitos y la verdad es que a mí me vienen muy bien no me terminan de resecar entonces me parece que son los polvos estupendos si deciros que en los polvos también tenéis compactos polvos sueltos polvos translúcidos entonces voy ya esto dependiendo de tu piel como la acepte polvos compactos el nombre lo indica son más más gruesos más compactos estos son sueltos entonces me gustan quizás también por eso más veis tiene algo de tono pero muy 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 poquitín apenas se aprecia una vez aplicado pero son unos polvos muy finitos muy 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 tú te lo aplicas con tu brochita y es que mirar es que ni se aprecia vale y yo si noto que está ahí el producto evidentemente pero son muy finos entonces bueno pues yo os podría recomendar este además es súper barato estos polvos de techniques de verdad o sea 23 eurillos o sea y tenemos cantidad cantidad después tengo que deciros que esto fue un descubrimiento sobre todo porque yo soy muy de meter la pata con los colores colores tonos de las bases normalmente o por lo menos antes los cogía muy claritos siempre me equivocaba entonces estos polvos me venían muy bien game 6 más estos de aquí para oscurecer un poquito mi base este es el tono sahara y la verdad que a mí es que me ha es que me ha encantado me ha encantado estos polvitos que también si tú eres de piel clarita también lo podríamos ser mini si podríais utilizarlo como contorno o bronceador más bien como un bronceador mirar el tonito es muy es muy marroncito vale pero claro si una vez que tú lo trabajas apenas se nota y veis el colorcito muy poquito en este caso ya os digo yo lo cogí también pensando en eso no de que si la base me está clarita pues con los polvitos pasas con una brochita suelta por todo tu rostro y al final pues unificamos un poco el tono después disculpadme si escucháis más vídeos es que no hay manera hoy están los animales de verdad están revolucionados no sé si sea por la lluvia pero están revolucionados después tengo que nombrar otros polvitos que llegó poquito hace poquito a mi colección natural beauty bell powder este de aquí y deciros que me encantó también aparte que tengo que decir de la marca abel que son muy cuidadosos con la piel en el sentido de si tienes alergias y demás suelen intentar ayudarnos en este sentido así que es una marca que está bien son unos polvitos muy finos también como veis de hecho os voy a mostrar veis tiene algo de tonalidad pero a la hora de trabajar pasa lo mismo que al final cabo el colorcillo como que ya no se aprecia tanto que yo lo agradezco en este caso y la verdad que son unos polvillos muy finos como veis apenas se notan este sí porque tiene su colorcito evidentemente pero veis son nuestros son unos polvos muy finos así que creo que de polvos no os voy a enseñar más tres opciones y eso que yo ya os digo no lo uso muy poquito después vamos con el contorno barra bronceador bronzers tal si venga vamos a ello tengo dos que esto sí que podría decir que pueden ser de mis favoritos tengo más pero estos dos en concreto es que son una luciflipante de productos vale estos dos que son los de honolulu de la marca w7 tienen unos precios increíbles 2 con 90 y este es este en concreto es de los antiguos vale porque me gusta porque no tiene shimmer ni vamos es mate total pero es que queda de bonito en la piel que es increíble 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 y porque me gusta también en la nueva formulación porque sí que tiene un poquitín de brillito pero deja unas mejillas súper divinas de verdad y luego tienen este detallito de ponerte su brochita que oye pues te lo metes en el neceser con su brochita y ya tienes para contornear te un poquito la carucha yo sí que cuando es satinado sí que me gusta aplicarlo tipo como un bronceador no al final cabo lo que quiero es que mi carrillitos no mi rostro esté como con jugosito y tal así que bueno en fin que no me quiero enrollar que molan molan un montón tanto uno como el otro o sea tanto el el viejito y no me gusta decir viejo bueno el antiguo y el nuevo las dos formulaciones son divinas así que os podría decir que no no me lo he bajado perdonarme pero sí que lo voy a nombrar segla tiene el contorno barra líquido y es que eso es una auténtica pasada también así que nada pero tengo otros dos es también bronzer este de aquí me enamoró cuanto en cuanto que lo probé porque es un bronzer con con un poco de brillito vale o sea tiene no es mate como estáis apreciando pero es que queda de bonito en la piel de verdad chiquillas esto es una auténtica maravilla es este en concreto vale ahí lo estáis viendo en la pantallita y la verdad que ya os digo me enamoró me enamoró después tenemos de la marca revolución este de aquí me da bronzer 02 bar este es el tonito que yo tengo es un tono muy bonito este es mate y de verdad que tenemos producto para hoy para mañana y para casi de aquí a dos años creo que lo gastaría en dos añitos quizás utilizándolo a diario porque oye está muy bien el producto pero bien en cantidades en los cuatro que os he mostrado bien en cantidades y ahora vamos con los coloretes de los coloretes he sacado una dos tres cuatro cinco seis pero porque tenemos marcas super mega loco pero que son buenísimos de hecho voy a empezar con estos que son líquidos vale voy a empezar primero con la de techniques check este de aquí estos se hicieron virales no amiga increíble porque no sé si son dos eurillos 1 99 este es el tono queen si no me equivoco si queen no cogí más tonos de este formato no porque no me guste la formulación porque es una auténtica pasada cuidadito pigmenta sino porque tengo muchísimos entonces creo que es comprar por comprar así que nada pero ya os digo este en concreto me parece un tono increíble después tenemos el de yo de giovanni pinch crack este del cangrejito se hizo viral también y es que es un colorete es que es divino es que es divino un solo euro amiga un euro de colorete y mirar con un puntito de nada tienes para dos carritos de sobra incluso para cuatro si me apuras entonces por un eurillo yo aquí tengo colorete para dar y tomar como yo espero que estoy intentando sacar muy poquita cantidad porque con el tubito con el aplicador que tiene y ya me he pasado vale pero tengo que deciros que es un productazo productazo total y me he pasado bueno el colorcito estar que así evidentemente yo todo eso no me lo podría poner en mi carrito sea por ponerlos sí pero me pasaría tres pueblos entonces voy a intentar difuminar un poquito me voy a poner bueno no os lo voy a enseñar por aquí vale veis un puntito de nada todo lo que ha cundido por un solo de brillo o sea amiga mirar ahora si veis queda tan bonito tan natural no sé unas mejillas son rosadas y tal así que a mí es que me encantó esta formulación veis trabajado ya porque ojito nada ni una gota mínimo vale y después tengo que nombrar por supuesto el de shake lamp estos que son coloretes líquidos este es en concreto el tono de boted es un tono precioso como veis aquí en aquí se ve más o menos como sería el color evidentemente habría hay que trabajarlo también un par de gotitas y ya te estás pasando pero ese glam es que ojito ojito me encantaron estos productos todos los que probé de ese clan tanto el contorno como los coloretes que había varios tonos y la verdad es que me enamoraron o sea sin palabras después tengo que deciros otro súper locos que ya vamos con coloretes en polvo y por qué he sacado más coloretes de lo que no lo sé bueno body collection estos de aquí son coloretes polvos cocidos bueno colorete cocido bueno en fin en este formato como estáis viendo este es el tono pink o rosé 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 el pink y el rosé se llevan nada nada y menos así que si te haces con uno de ellos más que de sobra y oye amiga tengo aquí producto para dar y tomar ahora es súper bonito es algo satinado como estáis viendo pero deje unas mejillas o sea esto es esto esto es oro esto es oro chiquillas esto es porque por lo que cuesta es que un eurillo esto es oro de verdad y después bueno pues ya vamos a pasar con un poco que no son de un eurillo ni dos creo que eran tres son los coloretes las y los luminosos de mercadona estos de aquí que yo tengo en concreto dos tonos tengo el tono 1 y el 2 si no me equivoco si efectivamente tengo que deciros que me gustó un pelín más por mi tipo de piel o por mi tono de piel el 2 me gustó más pero oya oigan ustedes es que el 1 también es súper bonito el 1 tira como más a rosita y el 2 como más como a melocotón no mirar lo vais a apreciar así mejor este es el tonito 2 y este es el 1 veis es como más rosita y este es más melocotón pero quedan de bonitos de verdad esto o sea mercadona referente a piel en polvos igual que los polvos de sol de mercadona esas son mis favoritos favoritos a lo que voy que tema para piel en polvo la verdad que tiene productos muy muy buenos de verdad que sí así que nada pues aquí tenéis estas dos opciones no quieres comprarlo online pues ya sabes mercadona mercadona y después tengo que nombrar otro el último colorete de verdad que ya para ya para uno colorete yo no sé me ha dado en este vídeo por los coloretes catrice black box estos de aquí tengo que deciros que estos me sorprendieron muchísimo me encantaron tengo dos tonalidades por cierto pero este es el 02 no 020 y boniquilla 020 es un mosaico de coloretes pero es que es que queda de bonito en la piel de verdad chiquillas esto es una pasada de verdad que sí a ver barato barato es que tampoco lo veo caro porque tiene bastante producto como veis en concreto cuánto cuánto traes a ver si lo veo si os lo puedo decir yo que soy un poco miope chiquillas pues no lo sé 55 granitos lo pone aquí miope a lo que voy que es un colorete preciosísimo te dejo unas mejillas pues estoy yo cosa fina y bueno pues voy a seguir porque si no no termino y antes de todo esto os tenía que haber empezado diciendo primer primer prebase de sombras prebase para la piel pero bueno no pasa nada ya sabéis que yo soy muy sobre la marcha según se me ocurran las cositas y tengo que deciros que os voy a mostrar dos súper económicos o sea increíble de económicos que es la de mua mate perfect primer es para el rostro tengo que decir lo que me costó un euro escucharme esto es increíble si lo veis en en alguna tienda no quiero dar nombres de verdad uno o dos botecitos esto te tapa los poros tiene un poco de colorcito pero escucharme es que es una auténtica maravilla a mí me afina incluso lo que es las líneas de expresión podría haberos enseñado o sea otros de este tipo de la marca revolución los tenéis también ahí secas de al colorete mirar veis tiene algo de colorcito pero una vez que tú lo trabajas lo calientas con las con los deditos y tal en el rostro con el calorcito se activa y mirar que como mirar si es que yo creo que es que se puede apreciar y no os puedo decir lo suave que deja la piel y ya después el maquillaje te va a quedar amiga perfecto no lo siguiente un solo euro os lo voy a mostrar de nuevo para que por si lo veis entienda de verdad cogerlo no sé si tienda en online se podrá conseguir no os puedo decir yo lo compré ya os digo en tienda física pero escucharme bueno voy a seguir porque si no después tengo otro primer súper económico también este me gusta pero más como para decir bueno no quiero tampoco que sea perfecto perfecto vale techniques blue stick es este de aquí este primer tiene también algo de colorcito viene en formato barra como se puede apreciar es verdad que tiene algo de colorcito como podéis ver una vez trabajado no se nota tanto pero os digo una cosa yo casi me gusta que tenga algo de colorcito está aquí vale porque que como que ya me unifica un poco la piel y ya después puedo aplicarme la base porque os digo que este me gusta como más como cuando tampoco quiero un maquillaje perfectísimo porque este a ver es verdad que te ayuda a corregir un poquito pero no es como el de moa que dices es que me corrija hasta la línea de expresión este no este es más sencillito no pero oye por el precio nada mal de verdad así que y después os tengo que enseñar uno que ya locos locos no es pero es mi favorito aparte hay otra de revolución de la botecito negro si puedo os hago una foto para poder insertarlos de cual hablo porque hombre estaría bien que os lo enseñara verdad pero este de aquí de verdad chiquillas o sea esto te tapa te tapa hasta el carnet de identidad es la de benefit por primer estamos hablando de primer para rostro vale entonces este de aquí en concreto también es una auténtica pasada de verdad me difumina un poquitín no también hasta estas líneas de expresión y de verdad que barato barato no es pero ojito creo que uno de estos o similares no tiene que ser justamente esta marca pero similares sí que debemos de tener en nuestro neceser uno así más económico y otro un poco más ya no por el precio en sí pero sí que es un productazo tengo que decirlo tener dos así en nuestro neceser creo que ese sería conveniente tampoco es que sea obligación pero bueno y después primer para los ojitos a ver tengo que enseñaros uno de una marca súper locos ya más barato es imposible pero no por ello sea la única opción y ahí lo dejo y ya después os digo porque técnics ella es canvas no canvas y canvas ella es canvas evidentemente los tenéis este es el primer normal luego tenéis un primer para glitter no cuando te vas a aplicar unas sombritas que tengan un poco más de partículas y tal tenéis la opción que es el botecito más terminaciones en negro esa opción también y este para unas sombras pues sombras sin 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 partículas no que también te puede servir cuando tienes unas sombritas con con destellitos un poco de pulpo ni ni ya también te puede convenir este en concreto pero bueno pues cuando ya aplicamos pues bastante cantidad de pulpo ni ni ya sí que os recomendaría el otro y la verdad que para lo que cuesta amiga esto es una auténtica joyita 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 y terminando ya con los primer porque os he dicho que no tiene por qué ser justamente un primer para tus sombras porque para eso tenemos los correctores yo lo utilizo muchísimo correctores como prebase me gusta me apaño no me resecan y por supuesto tengo que nombrar la marca techniques porque es que es imposible no nombrarlos en correctores tengo las dos fórmulas este es el techniques canvas tres en uno tengo que deciros que se me ha borrado las letras como veis le estoy dando uso 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 tengo tres tonalidades de este en concreto el beige el honey y uno que el porcelana el tono porcelana así que lo veo muy clarito para mi piel así que si tú eres más clarita amiga ese sería tu tono y el beige es el que me viene muy bien y el honey lo utilizo para el verano porque estoy más morenita pero por lo demás es que está en concreto creo que es el tono beige no me ha caído mucho caso como ya os digo las letras se me están borrando sí creo que sí este es el tono beige y la verdad que me viene muy bien y después sacó techniques la formulación techniques banana brick que son como lo de los polvos estos de aquí me encantan no tienen esa cobertura que estos de aquí vale no lo tiene de verdad que no amiga pero estos tiene una cobertura mucho más natural el colorcito también está muy bien pero no reseca para nada la zona de la ojera que es lo que a mí me gusta para diario este es que me chifla me encanta el tono pues no creo creo que no tenían tonos creo que no este era el concreto hoy bueno si tonos a ver me refiero no tienen color tono beige honey tal como estos en concreto no en este formato venían dos el naranjita y este de aquí el naranjita es para neutralizar oscuridades entonces o pre corrector entonces yo cogí solo este y la verdad es que estoy súper contenta y ya está tengo que nombrar los otros dos porque uno de estos es el de dona súper económico mirar el uso que le he dado me pasa lo mismo para diario me encanta porque no no se me hace pesado no me criega pliegues no me reseca la zona de la ojera y como veis le ha dado uso de hecho he gastado unos cuantos botes para diario la verdad es que me encanta y no sé si te cuesta un euro un euro cincuenta incluso en las tiendas asiáticas y después tengo que nombrar el de bell vegan moist concealer este de aquí que le tenía un poco de miedito a la hora de comprarlo porque dije y si me reseca la zona y no no es el caso es un corrector que me gusta se comporta muy bien pero 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 siendo sincera de los cuatro que os he nombrado me tengo que quedar con el de canvas porque es es que la leche es la leche y ya está y cuesta dos eurillos entonces ahí lo dejo chicas bueno y ahora vamos a pasar a las hay es correcto máscara de pestañas me ha pasado un poco como con los coloretes a ver o se voy a enseñar cuatro pero es que es que es muy fuerte lo que he hecho porque son tres de la misma marca y otros dos de la misma marca o sea que conclusión cualquiera de las dos marcas una de ellas os podría valer y porque lo digo venga monique ya explícate porque es que vamos yo me lío me lío hasta yo solica chiquillas de verdad mercadona máscara de pestañas en su momento estaba la doradita esa que ha cambiado creo que el envase o no sé si lo siga seguirán poniendo lo tuve me encantó me gustó pero favoritísima es verdad que este es de panoramic máscara es de una colección que salió en navidades no navidades no monique ya no mientas para verano pero después sacaron el mismo la misma máscara de pestañas lo único que no venía lo que la palmerita en las letras igual diferentes que también lo tengo y de verdad que te hacen pestañas pestañocos pestañocos amiga ya digo ya hasta pestañocos pestañacas amiga es que es una auténtica pasada pero bueno si no encontráis este porque evidentemente ya os digo era de una colección debe de verano pero después salió uno que el mismo colorcito del bote lo único que no lleva la palmerita pero os puedo dar esta opción 4 de volumen de mercado no igual me gusta ahora que me tengo que quedar con uno de los dos me quedo por supuesto con este de aquí en concreto pero oye las dos están genial me dejan muy muy buenas pestañas yo además es que las tengo que trabajar bastante entonces con estos dos productos con este un pelín más pero no tengo que trabajarlas tanto o sea me deja bien las pestañas y ya cállate y moniquillo ahora favoritos o sea favoritos os he nombrado cuatro creo cuatro favoritos pero es que voy a volver a la misma marca marca essence es que adoro esta marca en máscara de pestañas lo adoro os voy a enseñar tres pero voy a enseñar tres pero voy a empezar con el de mi favorito volumen steels es la de vives good vives este de aquí escucharme esto deja pestañas pestañas o sea adoro este producto no lo utilizo para que no se me termine tengo un problema es que no lo uso por eso para que no se me agote que no se me termine y mira que podría que podría comprarlo sí pero si me dejáis que lo vuelva a comprar porque siempre está agotado entonces os voy a enseñar lo que es el aplicador que tiene todavía está bien mirar cómo es es que no si es para lucir a luciflipar chicas de verdad con esta máscara de pestañas a luciflipar si venga voy a seguir después tengo la de por supuesto hay lo estren bueno quien no conoce esta máscara de pestañas por favor por favor y si no la de los villanos y si no el de las princesas es que todas están más madre mía es que me pongo hasta nerviosa me pongo hasta nerviosa porque ahora a mí sí me sí hola amiga me pongo nerviosa y todo con la máscara de ves y hola ahí si pudiese hablar yo me iba corriendo no de verdad bueno esta es máscara de pestañas son súper virales lo conoce yo creo que todo el mundo y si no pues amiga no sé si son 23 euros oye te deja pestañas pestañas de verdad que sí y como última opción también os podría decir por lo nombrado es en plans princess de las princesas y es que me estoy aguando vale porque quiero hablar más de lo que puedo y no puede ser máscara de pestañas las princes water pro porque me lo he cogido water pro os voy a ir enseñando también el producto como veis está nuevecito nuevecito es así el aplicador me sí por dios me encanta porque porque tengo un problemicha cuando yo sonrío mira donde se me suelen los carrillicos porque pasa que cuando tú llevas una máscara de pestañas que no es water pro pues si llevas todo el día con esa máscara de pestañas quizás la máscara de pestañas termine en esta zona de tu ojito entonces ahí ven el troquito water entonces no termina en esta zona máscara de pestañas que mira qué mona soy bueno en fin es que es casi tonta bueno a lo que voy estas cuatro es que si eso es un hecho bueno en fin vamos a pasar de máscara de pestañas de verdad porque es que estoy viendo un videíto eterno pero por favor de verdad perdonarme pero es que son muchas cosas que enseñar o no es así vamos a ver después vamos a ver imposible imposible debería de ser imposible que que no que estos dos productos no deben de faltar en nuestro neceser que es un lápiz color beige y un lápiz color negro os voy a enseñar dos que puede ser de la marca que tú quieras de tu preferencia o bueno el que sea yo desde luego con estos dos estoy muy contenta essence liner ellas este es el del color beige como veis es así y no sé si cuesta un solo euro y es que esto esto es que veis 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 sabéis o sea me lo voy a aplicar por aquí para que veáis veis ahí el puntito o sea es beige beige y se queda no no es que diga que no se te va pero si se va pero dura no sé si me explico no es water blue pero dura queda genial y después tengo que deciros el de perfilador long lasting del y plus el colorcito negro de toda la vida como veis y la verdad es que maquilla bastante negro es así el formato como estáis viendo y es bastante negro con esto te puedes hacer incluso el delineado en la parte superior de tus pestañas dibujos a trabajarlo y ya una vez que lo aplicas pues ya pues ahí se queda la verdad que me gusta mucho la formulación es bastante cremosito y no sé el precio dos ovidos dos y algo es que no estoy muy segura no me hagáis mucho caso en precios pero vamos estos dos no pueden faltar de nuestro necesario por cierto veis agrandamos el ojo negro depende como te lo apliques achicamos un poquito yo voy a intentar así meter algunos que otros con sequillos después por último bueno por último no pero último vamos con los delineadores tengo dos aquí en concreto y los dos son locos si uno es el micro y el inner o my look de mercadona también salió con una colección vale que vino con la paleta y tal en una colección creo que era también de verano pero os digo una cosa tienen más en mercadona que me gusta porque es son bastante locos y lo podemos conseguir no quien no tiene un mercadona cerquita y en este caso os voy a nombrar este pero por el formato que tiene vale veis esa puntita es una puntita bastante pequeñita comparado con un ejemplo con la siguiente que os voy a enseñar entonces podemos meternos en zonas más tener como que un poco más de cuidado no destrozar nuestro look y la verdad que éste se queda se queda además es negro mate y por supuesto mi favorito o sea yo no podía hacer este vídeo sin nombrarlo es el de vamos allá magic studio de jamón y el inner pencil este de aquí mirar ya sólo lo que es el formato o sea lo que es el packaging esto es una monedilla esto es lujo total vale y es que cuesta nada y menos de verdad chicas os voy a enseñar veis el aplicador este es un pelín más larguito que el otro que os he enseñado pero aún así es en este formato que a mí me gustan creo que me apaño muy bien con ellos se trabaja muy bien y después se seca mate veis tiene hace unos trazos increíbles de verdad es que es mi favorito y de este sí que tengo reposición por si acaso me quedaba sin ello sin abrir por supuesto porque si es cierto que estos productos debemos de ir gastándolo porque con el tiempo se van a ir secando sí o sí al final son cositas en líquido y se terminarán secando así que hay que darle uso yo os recomiendo que tengáis por lo menos uno de ellos no sé que sea de esta marca bueno si os parece si si no pues de la marca que sea pero un delineador tenemos que tener en nuestro necesito y voy con los labiales yo todos en esto no me ha complicado mucho la vida porque es tal cual como como lo que os voy a enseñar yo en concreto a diario utilizo brillos labiales o sea así y ahora mismo también tengo aplicado un brillo labial tengo que deciros el de technique es un pink lip gloss este de aquí me encanta de estos tengo en todos los colores y en cada bolso llevo uno me gusta y después también los del y plus me ha dado fuerte con mercadona bueno pues este de aquí deciros que este es súper bonito que lo puedes llevar a diario que no que te haces un make up un poco más potente con un perfilador también te lo puedes aplicar te salvará de muchas cosas porque es un es un gloss súper bonito mirar y lleva zapatos no me diga que le parece un zapato mirar como es es un color precioso divino con su purpurinilla porque es que en cámara yo creo que no lo vais a apreciar a ver si trabajándolo un poco mirar no se va a ver no se va a ver que lleva purpurinilla pero así muy fino no es muy evidente y dejarme y aplicar un poquito y huele amiga esto es una locura máxima de verdad me encanta este colorcito y ahí va por el transparente por eso mismo pero no lo había por perfilarme los labios y te pones el 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 transparente y te queda un labio así muy 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 chuli no no estaba y estabas este tono y no sé cuál es más pero me llamó la atención este en concreto y dije me lo llevo veis ahí se puede ver un poquito no las partículas y estoy mirar cómo voy a terminar yo este este vídeo bueno y después labiales líquidos que te duren para si te lo aplicas hoy hasta el día siguiente lo siento pero es que no puedo nombrar otra que no sea maybelline superstein mate y estos de aquí amiga estos son los únicos que puedo decir que me duran me duran yo tengo en concreto tono 120 150 muy en su línea es que son casi idénticos como veis pero ahí están los tonos son muy parecidos pero es que estos duran y duran sí que hay otra marca que la de rimel también que es como un dúo vale también me duran bastante pero estos ahora estoy detrás de quiero pillar me el de vinílico que es de maybelline también los nuevos que han salido a ver si pillo alguna oferta porque oye baratos baratos no son estos a mí me costaron no sé si eran 6 euros o 7 antes de que mercadona los subiera también y están ahora a 8 50 baratos no son pero de verdad si duran yo es que prefiero gastarme incluso 10 euros en un labial pero que me dure porque yo es que no a la media no tengo nada entonces con estos cuatro terminé me tiro que agachar por el corrector sí o sí ni que si alguien se lo fuera a llevar bueno y después me quedan poquitas cositas que enseñaros una paletita básica básica yo os voy a enseñar esta de essence es en tonos marrones que a ti te gustan los tonos morados pues vete a por los morados que te gustan los tonos más tal bien pero una paletita sí o sí necesitamos tener en nuestro en nuestro set yo he cogido esta porque la veo una paleta muy socorrida te puedes hacer unos look muy sencillos pero también unos lucas los lucas los de verdad que sí y después iluminadores aquí viene lo bueno y os puedo enseñar tres de todos los que tengo y de favoritos los que tengo increíble o sea una pasada pero os voy a enseñar tres más que nada para que podáis también decir bueno vale a ti te gustan todos pero yo me quiero quedar con uno con dos no bueno pues el de ese es este de aquí es que es una auténtica pasada chicas es de mis favoritos cuando lo conocí llegó a mi vida dije dónde estabas tú hasta ahora tan bonita me parece una auténtica pasada los tonos después los tengo que enseñar otro que es una auténtica joyita de verdad joyita joyita amiga catrice more os lo voy a enseñar porque yo y mi inglés ya sabéis 0 20 este es el que tira a rosado vale pero sí que me gustaría hacerme con él del colorcito champán este ya os digo es el 0 20 supreme rose y creo que se diga os lo enseño para que veáis ahí está el tonito 0 20 a ver si quiere enfocar la cámara allí y de verdad esto es esto es magia pura chicas veis ahí tiene su florecilla y es magia pura demasiado poco os lo enseño de verdad en este canal me parece vergonzoso monica de tu parte es que es tan bonito tan está aquí en medio de todo el majuje ahí está vale tan bonito un brillito precioso no sé si tenga partículas yo así no lo veo es que esto es una maravilla chicas de verdad y bueno voy a enseñaros como otra opción que sea un poco más locos pero que no está nada mal de la marca es en essence es este de aquí yo tengo el tono 01 vale tenéis varios tonos este también es está muy bien es algo más locos pero vamos tiene una potencia increíble como veis pero luego a la hora de trabajar se puede dejar más más natural es que no se va a apreciar bien a ver esperar que os voy a hacer un swatch como dios manda aquí mismo mirar qué bonito mirar ese brillo que tiene una iluminación es que es estupendo 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 y nada y es súper locos es que no digo más si yo lo he dicho ya todo pero por último por último y ya de verdad os dejo en paz vale para empezar nuestra base de maquillaje todo lo que os he enseñado para empezar antes de nada que aparte de tus cremitas tus cositas rutina facial diaria a diario el que utilicéis una brumita facial siempre viene muy bien tener en nuestro neceser antes de empezar incluso para refrescar la lo que es tu maquillaje pero sí que os tengo que decir antes de aplicar cualquier tipo de brumas la máscara de pestañas dejarlos para lo último porque si aplicáis con la máscara de pestañas ya dada después la brumita se te va a caer las pestañas entonces las pestañas dejarlo para el último te aplicas tu brumita al igual que tu fixer todo pero bueno a lo que voy la brumita antes incluso durante y para acabar último revuelve fix and mate es un fijador de maquillaje 12 horas resistente se supone que no resiste 12 horas y controlar los brillos no tiene aceites así que este de aquí es súper económico y la verdad que lo he visto muy viable para enseñaros no sé si son dos eurillos pero vamos que es muy bueno porque no esté el típico que luego te deja la cara así que dices es que no me puedo ni mover no en este caso no es bastante más cómodo de llevar y la verdad que por el precio está requete genial y al igual cuando vayáis a echar lo que es el fijador de maquillaje que tú has terminado tu look la máscara de pestañas va después de esto vale y ya está bueno pues hasta aquí este vídeo que ha sido bastante extenso largo pero te me ha encantado de disfrutar este vídeo con todas vosotras y nada espero que os haya gustado si es así os voy a pedir el favor que le deis like compartir comentar por supuesto quiero que me comentéis cuál de estos productos tenéis vosotros en vuestro poder o cuál no os ha gustado de los que yo he enseñado porque oye lo que a mí me guste y lo mismo a ti no te gusta y claro que si también lo tenemos que compartir así que nada muchísimas gracias a todos y a todas y espero estar muy pronto con todas vosotras os quiero muchísimo y gracias